Soy un niño y ya vamos a hacer todo el Tengo Man, Tengo Man, que consiste en media clase en un lado, media en otra, iré quitando cartonetas y al final queda una cartoneta en la que tendré que quedarán todo el grupo sobre ella. Si veo que es muy complicado, dejar el otro. O iré a que todavía hay que durar el juego. Por ejemplo, dile, si hay cinco al marco, tendré un punto más. Y al primer pedazo de la marco, tendré un punto más. O si hay cinco al marco, tendré un punto más. ¿Vale? ¿Lo entendí? ¿O ver, tiene uno o no? ¡Lina! ¡Lina! ¡Siloforte! ¡Lina! 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 Bye-bye! Things, yeah. ¿Qué pasa con él? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 10, 9, 8, 10, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. ¡Dejalo, déjalo ahí! ¡Dejalo, déjalo, déjalo! ¡Dejalo! 5, 4, 6, 1, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!